¡Aplausos! No podemos hacer acorde Lozo es alcohado Ya no te quiero Yo me río Estoy lejos de casa Porque el miedo se la No me es consisted Yo me trazo Para que se cont motivation El otro que me encanta Porque más maldita Por el miedo de la que te va Cuando más maldita Que me venga a ser De una mitad de paz De una mitad de paz De una mitad de paz Y una hora Y una hora Como se da Y me hizo el otro Que está flojado Ya no leyerás Ya no leyerás ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!